Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos. Recuerden que es eso, sí, porque hubo pánico entre los shaliyahim, que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y en el verso 6 dice, todos nosotros, siempre el profeta se debe de poner en primer lugar. Ahora, si la que y la, que no es lo correcto, peca, el primero que debe decir hemos pecado es el roe, porque es la responsabilidad, llevamos la responsabilidad en nuestros hombros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, vamos a hacer un desglose del tema, todavía aún más amplio, para que no haya pánico cuando empiecen los temblores. Este sábado, en la madrugada, tembló en la Ciudad de México, Distrito Federal, y hubo una pequeña réplica el domingo en la madrugada. Entonces, sabemos que van a venir guerras, sabemos que van a venir temblores y van a ser realmente terremotos, todo eso lo sabemos tú y yo. Si no, perfectamente, cuando menos tenemos noción de ello, porque lo dice la bendita Tanaj. Entonces, siempre, cuando hay un accidente automovilístico, por ejemplo, lo digo como médico, siempre hay alguien que guarda la postura, que tiene más dominio propio que las demás personas. Bueno, esa persona es la que empieza a decir, calma, calma, no pasó nada, etcétera, etcétera. Siempre va a haber una persona ahí. Todos los mesiánicos tenemos que tener dominio propio, porque eso es un fruto del Oaxacodes. No es que te vayas a alistar a alguna escuela de psicología, etcétera, hay psicología genética, psicología propedéutica, psicología médica, hay cantidad de tipos de psicología. No se trata de eso, sino tener dominio propio, porque tenemos el Oaxacodes. Si se tiene el Oaxacodes, tenemos dominio propio. ¡Aleluya! Ahora, quiero que vayamos, por favor, a Isaías 26, atrasito, amados ajín. Vamos para allá, rápido y con gozo. Isaías 26, en el verso 8. Entonces, vamos a ver algunas cosas, algunas citas, perdón, conceptos básicos en la Tanaj, en la Torá, para tener dominio propio. Isaías 26, si lo tienen, verso 8. También en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. A ver, todos, el 8, amén. También en el camino de tus juicios, oh Yahweh, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Entonces, no dejes de mencionar el nombre de Yahweh. Ya vimos que es el nombre correcto. A estas alturas, es decir, tengo dudas sobre el nombre, es que un diablo te está cuchicheando al oído por tu falta de santidad. Si tú oras y ayunas, estás seguro de lo que predicas, entonces no hay ningún problema. Entonces, hay que desear al Eterno. Y dice aquí en el 9, con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquí hay dos cosas que vamos a aprender. Uno, si nosotros le buscamos de madrugada, lo anhelamos, etcétera, entonces estamos siendo fortalecidos en el espíritu. Y lógico que eso incluye el dominio propio. Una persona que no ora, que no busca al Eterno, que prende más la televisión que orar o leer un salmo, ¿qué dominio propio va a tener cuando venga lo peor? Tenemos que estar ya bien preparados. Perdónenme la expresión, como si estuviéramos vacunados contra el pánico. Pero lo más correcto es preparados en el Baja Codis. Y dos, las personas una vez, fíjense muy bien, dice, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Pero a veces es por un momento. La gente, hay un temblor, un terremoto y se arrodilla y pide a su dios falso, ¿no? Nosotros tenemos que tener dominio propio. Cuando empiecen las cosas, veremos, porque vamos a estar en otro nivel, tenemos que estar en otro nivel espiritual. Veremos las cosas de una manera muy diferente a como lo van a ver los Goyim. Bendito es en la vaca dos. Ahora, vamos a cantar de los cantares, Shir HaShirim. Vamos a cantar de los cantares, Amados Ahim. Este tema ya del libro de Cantar de los Cantares ya está administrado. Shir HaShirim en el 2, verso 3. Esto ya está administrado. Por si tú quieres ver paso a paso, verso a verso, ¿qué quiere decir Shir HaShirim? El Cantar de los Cantares. Búsquenlo en YouTube, Shalom132, o en la página gozoypaz.mx en audio. Si tienen cantar de los cantares, 2, 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Ya el contexto lo expliqué, pero explico otras cosas aún. Recuerdan que había dos mujeres, una se llamaba Marta y la otra se llamaba Miriam. Y una fue la que se sentó a los pies de Yahshua para escuchar palabras dulces, que es la Torah. ¿Quién fue la que se sentó? Miriam. Y Marta estaba afanosa, afanosa. Anota eso, porque lo vamos a ver después. La ansiedad de hacer cosas. Ya ministré qué es estrés, qué es esto, qué es pánico, qué es angustia, qué es miedo. Todo eso ya lo tienes en la página gozoypaz.mx. Entonces, hay que sentarse a escucharlo a él. ¿A quién? A Yahshua. Lo podemos escuchar de varias maneras. Uno, la primera, leyendo su Torah, porque él nos habla a través de su palabra. Dos, haciendo oración a Yuno y guardando silencio y diciéndole a la vaca. Dos, enmudece cualquier espíritu que no exalte tu nombre. Escuchamos su voz. Escuchamos su voz y él nos va dando avisos. ¿Qué hacer? No importa que la gente se burle y que te digan que tú y yo estamos, nos digan que tú y yo estamos locos. No importa eso. Ahora, vamos allá a cantar de los cantares en el capítulo 5 y en el verso 16. Vamos para allá. Bueno, dice así, y tomo esta cita por lo siguiente. Tienen cantar de los cantares, 5 o 16, su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, o doncellas de Yehushalay. Tomé esta cita a propósito porque Yahshua HaMashiach dijo que nos considera sus amigos. Y si el ojí nos considera sus amigos, prácticamente nos está poniendo a la par de Abraham. No estoy mintiendo, eso está en la bendita Tanaj. Y no, yo me pongo en primer lugar, no le llego ni a los tobillos a Abraham. Sin embargo, el eterno Yahshua nos dice que somos sus amigos. Y un verdadero amigo, no un traidor y un cínico y un hipócrita, como lo vimos en los temas anteriores, se puede confiar en él. Cuánto más en Yahshua que dice, confíen en mí. Porque él es el ojín mismo, ¿de acuerdo? Aleluya. Bueno, entonces, consideremos que él es nuestro amigo. Si tú tienes problemas, tribulaciones, etcétera, puedes acudir conmigo como rueda a buscar un consejo, sí, con un anciano, con algún aj, un hermano, un ajot, que te lleves bien, etcétera. Pero primero, siempre acudamos a Yahshua. Él es nuestro verdadero amigo, él es el abacados, él es el todopoderoso. Dije esto porque está en la Tanaj, no es una irreverencia, ¿de acuerdo? Aleluya. Ahora, atrasito en Cantar de los Cantares, en el capítulo 3, en el verso 1, vamos para allá. Aleluya. Esto ya está ministrado en otro, en un contexto, pues es que la palabra tiene muchas explicaciones. Por las noches busqué en mi alma, perdón, en mi lecho, al que mi alma, al que ama, perdón, mi alma, lo busqué y no lo hallé. A ver todos, por favor, amén. Ahora, anota en tus apuntes, buscarlo, ¿a quién? A Yahshua, anhelarlo, ¿a quién? A Yahshua. Él no nos va a fallar. Él nos da abrigo, como hace ratito oraba el Saquén, en turno para la tefilá. Él nos da abrigo, nos da leche para nuestros niños, si estamos enfermos, nos sana. Él nos libra de mil peligros al día. Pero hay que buscarlo, hay que anhelarlo, antes de prender la televisión, por favor, no hagan eso. Primero, ora y ayuna, lee salmos. Y no digo que sea pecado prender la televisión para ver programas constructivos, constructivos. Ahora, vamos a Deuteronomio, amada Kijila, vamos para allá, Deuteronomio. En el capítulo 4, vamos para allá, por favor, Deuteronomio 4 y en el verso 29, 4, 29. Bendito es Yahweh. Entonces, la cosa es buscarlo, anhelarlo, y con eso se quita el pánico. Con eso se quita el pánico. Amén. Si tienen Deuteronomio 4, 29, mas si desde ahí buscares a Yahweh tu elogín, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Pero hay que buscarlo así, con todo el alma, no podemos tener un pie en el mundo y otro pie en la Torah, es imposible eso. A ver, todos el 29, por favor, comen. Ahora, vamos al libro de los proverbios, vamos a proverbios, también escrito por el rey Salomón y en el capítulo 31. Ahora, todo esto ya quedó ministrado, ya ministré, si no mucho, cuando menos suficiente, y vemos que el capítulo 31 está hablando de una mujer virtuosa. Esa debe ser la Kijila, esa debe ser la Kijila. Entonces, si quieres ponerle proverbios 31, igual a Isha, es decir, la esposa de Yahshua, la Kijila. Aquí está hablando, ya ministré eso, busquen los audios sobre proverbios, pero realmente aquí está refiriendo, dice en el verso 10, Pongamos atención, basados a esto, está hablando de una mujer, sí, pero una mujer también es la Kijila, porque se va a casar Yahshua con nosotros. Apocalipsis 19, aleluya, le propuso matrimonio a Israel, Oseas 2.9, homen, nos devolvió pureza de labios, eso está en sofonías. Ahora, mujer virtuosa, que seamos virtuosos para él, por eso Kefas puso las virtudes de los mesiánicos. Por esto añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, paciencia, a la paciencia, dominio propio, al dominio propio, etcétera, amor, etcétera. En pocas palabras, una cosa va entrelazada con la otra, la suma de tu palabra es la verdad, dijo el rey David. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido, en este caso Yahshua, está en ella confiado, que él encuentre fe en nosotros hasta que venga. Porque hay algo que hace llorar y ahorita vamos para allá. Cuando venga Yahshua, dice, hallaré fe en la tierra, que nos encuentre a nosotros. En el caso mío, si estoy vivo, que nos encuentre orando, clamando, ayunando y proclamando su palabra. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Quién no carecerá de ganancias? La mujer. Porque el marido lo tiene todo, él es el Todopoderoso, Yahshua es el Todopoderoso. Aleluya. No carecerás de ganancia mientras seas fiel al Eterno. Sé infiel, sé un adúltero al Eterno y verás las consecuencias. No busquemos eso. Seamos fieles a Yahshua Mashiach. Amén. Vamos a Primera de Yohanan. Amada Kehila. Vamos para allá. Primera de Yohanan. Bendito es el Aba K2. Cuando tengan Primera de Yohanan, buscamos el 2.15. El 2.15. Bueno, esto es la mejor cura para el pánico. Ya hace ocho días ministré sobre el pánico médicamente. Primera de Yohanan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Aba no está en él. Entonces queremos que el amor del Aba esté en nosotros. Porque él es bendición, protección, todo. A ver, todos el 15, por favor. Amén. Aleluya. Ahora, esto ponerlo a la práctica. No nada más venir a leer. Siempre se ha dicho que no se ministra aquí la Torah para leer. Ah, miren, pasó esto y esto. No, no, no. Vivirlo. Ser parte de la Tanaj. Amén. Ahora, hay una pregunta que hizo Yahshua y que eso conmueve hasta las lágrimas. Vamos a Lucas 18, en el verso 8. Él te hará justicia, pero si eres justo. Si somos injustos, ¿cómo nos hará justicia? O siendo injustos, ¿cómo pediremos justicia? O haciendo tropezar a otros, ¿cómo pediremos justicia? Es muy importante eso, porque dice el Eterno que más le valiera a alguien colgarle una piedra de molino y arrogarlo al mar. Cuando alguien hace tropezar a un pequeño. Y se está refiriendo a los niños y también a los niños que están conociendo Torah. Porque son niños todavía. Lucas 18, verso 8, digo. Os digo, dice que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A ver, por favor, el 8. Hace ocho días hablé sobre los escogidos en el radio. Eso también lo voy a tocar acá, por amor a aquellos que no se pueden conectar. En el verso 7 dice, ¿Acaso el ojín no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Fíjate, muy bien. Un escogido clama día y noche. Nada más hay una oración a medias. ¿Se tardará en responderles? Claro que no, porque él es bueno. Os digo que pronto les hará justicia. ¿A quién? A los escogidos. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es que va a haber muy poquitos. Un remanente. Y aunque la casa de Israel sea como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Ahora, ¿qué pide Yahshua? Fidelidad. Seamos fieles a él. ¿Nos encontrará fieles acaso? Que nos encuentre fieles. Si él nos encuentra fieles, si estamos siendo fieles, no va a haber problema de pánico. Nada. Veremos cosas muy especiales, muy terribles, amados. En las noticias, está que hierve los noticieros de violencia y de matación por todos lados. Esta es una tierra que está siendo regada con sangre. Y pronto será más, según la Tanaj. No un noticiero, según la Tanaj. Vamos a Apocalipsis 3, verso 10. Vamos para allá, por favor, amados. Apocalipsis 3, verso 10. Y cuando lo tengan todos, me dicen un homen. Vamos a esperar tantito. Apocalipsis 3, verso 10. Entonces, ¿cuál es la cura para el pánico? La fe. ¿Qué es fe? Creer, confiar y obedecer. Si no se obedece. Si no se cree. Si no se confía en Yahshua. Apocalipsis 3, 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, guardado la palabra, la Torah, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Todos, por favor, amén. Ahorita lo estamos ministrando así, con luz, aquí sentado, tú, allá, allá, con luz, ventiladores, etc. Después, ¿quién sabe? Vámonos preparando, amados. Y que el Eterno tenga rajamín de todos. Pero en fidelidad. Mateo 24, vamos para allá. Todo ya está listo, amados. Ya este mundo apesta a pecado, ya. Bendito es Yahshua, Mashiach, Él vendrá. Él vendrá. Apocalipsis 24, verso 4. Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, porque le estaban preguntando qué señal habrá de su venida y el fin del siglo. Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Mashiach, y a muchos se engañarán. Ya está, hay cantidad de payasos ahí, locos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ya está. Mirad que no os olvidéis, porque es necesario que todo esto aconteste, pero aún no es el fin. Tú conoces esta lectura, porque se levantará nación contra nación, falta poco. Y reino contra reino, falta poco. Ya una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, ha habido guerras por todos lados. Ahorita hay mismo guerra en muchas partes del mundo, pero habrá una guerra grande, tiene que haber una guerra muy grande. Porque aquí dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, ha habido pestes. Cantidad de pestes, algún día platicaremos médicamente eso. Y hambres, hay hambre en África, pero esto va más allá. Es decir, que se ve venir ya más fuerte. Y terremotos en diferentes lugares. Ha habido terremotos, pero no de la magnitud como lo que dice la Tanaj. Que la tierra se va a abrir, que va a tragarse a las islas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. De mi nombre. Ya hemos ministrado muchos sobre eso. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborcerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso hay que tener cuidado que todo sea Torah, nada más, nada de Kabbalah, nada de reencarnación, nada de eso. No necesitamos nada de eso. Necesitamos a Yahshua. Y por haberse multiplicado la maldad, eso ya está, el amor de muchos se enfriará, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado esta vez ahora del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso vemos que ya está sucediendo a través de internet. No somos los únicos de los mejores. Estoy hablando de Gozo y Paz específicamente. Ahora estamos ministrando entre todos la bendita Torah. Bendito es Yahshua Mashiach. Y la Kabbalah es para el Eterno. Quince, por tanto, cuando vais en el lugar K2, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, tiene que ser levantado el templo y el templo prácticamente ya está más que listo, falta muy poco tiempo. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno y en día de Shabbat. Porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos o raya, escogidos, aquellos días serán cortados o acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Mashiach o mirad, allá está, no lo creáis. Con los hologramas que va a ser la estación espacial van a engañar a mil gentes. Es un decir mil gentes, van a engañar a millones, amados. Entonces, dice, porque se le afrontarán falsos Mesías y falsos profetas y eran grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Este tema lo toqué en el Radio Seucho Día, lo vamos a tocar acá. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra del occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, busca Mateo 24. Eso está grabado desde hace muchos años ya, algún par de años y encontrarás la explicación de a qué se refiere esto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. No está hablando de luna roja, está hablando que va a ser opacada tanto humo, tanta bomba nuclear. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces la matarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran cabot. En ningún momento aquí encontramos el arrebatamiento pre-tribulación. No hay. Y en verazos Malajín 31 con gran voz de shofar y juntará sus escogidos, su raya, escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro y de la higuera eso ya también está explicado en Mateo 24. Entonces, el Eterno prácticamente nos está poniendo todo el escenario de lo que va a pasar. ¿Estamos preparados? No. No. La congregación necesita llenarse del Raja Codes. Viene la fiesta de Shavuot y lo vamos, vamos a celebrar la fiesta de Shavuot en un calendario específico como lo marca la Torah empezando por Aviv para tomar pesa y la tomamos Hamadza Bikurín etcétera y vamos por la victoria en el nombre bendito de Yahshua Mashiach mientras él nos lleve de la mano no hay problema la cosa es no desviarse ni a un lado ni al otro. Ahora, ¿cómo seguirse alimentando de la Torah? Leyéndola. ¿Quieres explicación? Hay muchos audios en la página Gozo y Paz vayan bajándolos todos en disco duro rápido y el tiempo se está acortando no sabemos hasta cuánto tiempo podamos seguir administrando a través de internet o que estén los videos en YouTube etcétera etcétera. Ahora, vamos al Salmo 121 Amada Kejila por favor nada de pánico nada nada no tiene por qué haber miedo él no nos ha dado espíritu de cobardía bendito es el Abacados este es un Salmo que hemos leído mucho pertenece a los cánticos graduales de hecho es el número 2 de los Salmos graduales ¿se acuerdan? para llegar a las escalinatas en el Bethamidash en el templo y entonces el Salmo 121 dice y lo vamos a leer más seguido amados yo lo leo muy seguido mucho muy seguido este Salmo alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde verá mi ayuda? mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra no dará tu piel resbaladero ni se dormirá el que te guarda y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel Yahweh es tu guardador Yahweh es tu sombra tu mano perdón tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Yahweh te guardará de todo mal subraya él guardará tu alma Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre este Salmo es inspiración del bendito el bendito el bendito si entendemos claramente que es inspiración y lo tomamos en fe y en obediencia el Eterno hará su obra no obstaculicemos la obra del Eterno con nuestras dudas con nuestra hipocresía con la nación etcétera no 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 seamos Kadoshim y no va a haber ninguna duda que el Eterno de una u otra manera protegerá a Israel si no lo crees es tu problema probablemente tengas probablemente tengas mucho pecado todavía por eso no crees las promesas del Abacados todos leemos el Salmo 121 Amen Amén Amén En Kedusha no viendo porquerías en internet en Kedusha en santidad así entonces la palabra se cumple la palabra de Tomás se va a cumplir en cuanto a que él va a proteger a los escogidos y va a desechar a aquella gente que hace problemas y que causa divisiones y que causa pecado etcétera si tú lees este Salmo 121 todos los días verás la fortaleza es como cuando está uno débil y empieza uno a tomar unas vitaminas unas proteínas empieza uno a hacer ejercicio entonces se va a sintiendo uno más fortalecido que no será en lo espiritual se procura la gente ya lo había administrado en otro tema con unas vitaminas va a ver al médico gastan inyecciones de vitamina B etcétera 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 pero no se fortalece espiritualmente fortalezcámonos espiritualmente leyendo todos los días el Salmo 121 no miedo nada de cosas malas los pensamientos deben ser puros limpios Kadoshim otro Salmo 123 ahí adelantito otro Salmo gradual a ti alce mis ojos a ti que habitas en los Shamaim y aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Yahweh nuestro lojín hasta que tenga rajem de nosotros hasta que tenga rajem de nosotros aleluya pero lo tienes que buscar porque nosotros somos siervos y siervos inútiles porque lo que tenemos que hacer lo hacemos busquemos al Eterno en humildad ten rajem de nosotros oh Yahweh ten rajem de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio y es la verdad la gente se burla de ti etcétera eso no hay problema pero van a venir ataques más fuertes y tenemos que estar bien fortalecidos en el Ruach en el Espíritu hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios todos vamos a leer el Salmo 123 Amén 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 cuando fue el temblor de 1985 aquí en el Distrito Federal en México en la capital de la República Mexicana fue algo muy terrible miles de personas murieron ese terremoto fue increíblemente fuerte y después hubo una réplica al otro día los reporteros no se daban abasto en decir tanta tragedia etcétera yo recuerdo haber visto muchas cosas en televisión después de eso se le ocurrió a un cineasta hacer una película que le tituló así Terremoto no la que acaban de hacer hace poco no en aquel tiempo una película de 1986 87 si no mal recuerdo por esos años entonces en los cines allá en México y yo no fui lógico eso lo contó un amigo pusieron sistemas para que cuando empezara el terremoto en la película las sillas de los asientos de los espectadores se movieran y con ese tipo de bocinas que se hace muy real la gente sintiera el terremoto hubo cantidad de infartos gente murió dentro del cine no estoy diciendo mentiras ahí están los periódicos de aquella época mucho mucha mucha gente empezó a gritar despavorida tuvieron que interrumpir la película prendieron las luces entraron gente de seguridad calma señores no pasa nada es solamente una película ¿qué sucederá cuando venga lo real? ¿por qué la gente le gusta dar culto a Satanás y a Shohamashia le reprenda? porque eso es culto a Satanás ¿sabes? buscar el miedo las películas de miedo ya lo expliqué en Halloween en todo aquello la gente le da culto a Satanás yendo a buscar el mal cosas que le estresen que le liberen la adrenalina ahí está la cantidad de infartos que hubo entonces no se haga nada de eso nosotros no acudimos al cine con mesiánicos ahora ya no ahora si eso fue una película total que volvieron a exhibir la película en los cines y lo mismo y la gente despavorida empezaba a gritar y arañar a los demás etc en tal forma que dijeron suspendemos esta película busca información y fue una película tenía que intervenir agentes de seguridad amados cuando venga esto que será de nosotros nos encontrarán fortalecidos con su roja pero en Kedushah no buscando cosas malas vamos a Jeremías 30 verso 3 Jeremías 30 verso 3 bendito es en la Bacadush vamos a Jeremías amados aquí entonces nuestra esperanza está en Yahshua que él tenga rajem que guarde a nuestros hijitos a tus hijitos a tus niños a tus preciosos niños piensa en ello cada vez que vayas a aprender una porquería en televisión o en internet piensa Jeremías 30 verso 3 y no peques porque aquí que vienen días dice Yahweh en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Gudá aleluya ha dicho Yahweh y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán eso sucederá es una promesa para que para aquel que persevere los salmos dicen que los justos heredarán la tierra eso dicen los salmos es inspiración de Raja Kodis los salmos heredarán la tierra los escogidos perdón los salvos y los que perseveren entonces muchos serán arrebatados no sabemos quiénes son eso solamente le toca al eterno que es juez y otros entrarán vivos al milenio acaso con secuelas de infartos y todo eso entrarán qué cosa van a hacer en el milenio no el eterno no va a escoger a esa gente por eso dominio propio dominio propio dominio propio de acuerdo aleluya primera tesalonicenses vamos para allá al bríjara ya primera tesalonicenses primera tesalonicenses 5 verso 3 hay suficiente tiempo vamos bien primera tesalonicenses capítulo 5 verso 3 y verso 9 las potestades ya están cayendo mucha gente siente opresión oremos más hay hermanos que ahorita leemos hay hermanos ajín que me dicen es que roe yo no tengo la facilidad de orar así como algunos ajín han pasado a orar no puedo orar o repito las mismas palabras como 10 veces no puedo orar algo tan sencillo el eterno no quiere que le hablemos con palabras repetitivas para empezar digamos algo así como Abba cuánto te amo te pido perdón por mis torpesas dame de tu roja codis permíteme hoy cumplir tus benditos mandamientos no transgredirlos Abba te amo tanto cosas sencillas para que grandes oraciones ahí eso aborrece el eterno estar haciendo rebuscamiento a ver quien ora mejor oremos desde el alma aleluya 1 Tessalonicense 5 3 dice que cuando digan paz y seguridad eso ya lo hemos visto cantidad de veces ya hemos pasado muchos videos entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta ya lo dijo Yashua y no escaparán a ver todos el 3 o me después sigue diciendo quienes son los hijos de la luz los hijos de las tinieblas en el verso 8 dice pero nosotros que somos del día seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo y eso ya lo expliqué en la vestimenta de acuerdo entonces a ver que es lo primero que marca la fe porque si no hay fe no hay nada y el verso 9 porque no nos ha puesto el ojín para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón Yashua Mashiach la tribulación la pasaremos y va a ser bastante fuerte pero la ira va a ser algo fuera de y entonces él va a sacar a los escogidos de este planeta pero solamente 10 días antes por lo que hemos estudiado y entendemos claramente 10 días antes de que él venga bendito es Yashua Mashiach él es bueno por favor que estemos en la lista vamos a Apocalipsis 6 que él tenga rajem de nosotros en lugar de estar pensando tontera y media pidámosle perdón y rajem al eterno ahora aquí hay algo que me han preguntado y me llama mucho la atención a mí también porque si la luna ya se puso roja como sangre y el sol como tela de silicio falta el terremoto es decir que la Tanakh lo he dicho no está cronológica al 100% falta el terremoto eso está por venir tiene que suceder dice aquí el sexto sello si tienen Apocalipsis 6 12 amados mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre se cumplió lo de la tela de silicio el sol la luna como sangre pero falta el terremoto no ha habido un terremoto tan fuerte tiene que haberlo Abba ten rajem de todos nosotros Bebakashah Yashu Hamashiach ten rajem falta eso ¿de acuerdo? falta eso ahora vamos a Mateo allá otra vez a Mateo a Mateo local mundial que bueno que están conectados vayan invitando a más almas que se conecten que se suscriban al canal de Itú Shalom 132 que se suscriban a otros canales que hay de gozo y paz que se suscriban a Facebook etcétera etcétera promocionar más urge Mateo 24 verso 21 24 21 de Mateo ya lo leímos siguen los chemtrails el día domingo yo salí dije quiero caminar quiero respirar aire puro ¿cuál? ¿cuál aire puro? ya habían pasado cantidad de aviones todo estaba en el cielo gris ese no es el cielo cuando menos de acá de Tehuacán un cielo azul que siempre veíamos hace tiempo antes de que salieran ni siquiera de niños o sea antes de que soltaran toda esta basura 24 21 dice porque habrá entonces gran tribulación hay que entender bien la cual o cual no ha habido desde desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá la primera y la segunda guerra mundial quedan niñas por así decirlo chiquitas pequeñitas a comparación de la tribulación que viene pongámonos a pensar eso el terremoto de México fue cosquillas y miren como los países siguen pecando y diciendo sí a las bodas gay sí a las bodas gay ahora terrible no no sabíamos cuando cuando leíamos tú y yo Apocalipsis y veíamos ahí en Apocalipsis capítulo 11 Jerusalén Yau Shalain la ciudad llamada Sodoma y Gomorra en aquel entonces no le entendíamos como que ciudad Sodoma y Gomorra ya hay bodas gay en varias sinagogas ¿sabías eso? ya bajo la jupa terrible ¿no? Yahshua jamás les reprenda son demonios esos ahora dice Lataná que él guardará dice tú guardarás en Shalom aquel que cuyo pensamiento en ti persevera en ti persevera vamos a Isaías amados no pensando otras cosas vanas no importa estamos hasta aquí mira somos ya un remanentito más pequeñito pero no importa yo lo dije que me quede con uno sí sí pero que seamos santos si no ¿para qué? ¿para qué? no tendría caso seguir entonces pero el eterno quiere eso que sigamos adelante y vamos a seguir Isaías 26 verso 3 aquel que está pensando todo el tiempo en Yahshua y no tiene tiempo para cosas vanas que le salmos que ora que clama que gime que ayuna que se postra ese va a ser guardado sí porque el eterno es bueno dice Isaías 26 verso 3 tú guardarás en completa shalom aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado todos por favor amén ahora vamos al salmo al salmo 27 tanto lo hemos leído tanto lo hemos leído este salmo salmo 27 verso 1 tú eres bueno Abba tú eres bueno Abba Salmo 27 verso 5 cuando lo tengan me dicen un homen dice porque él me esconderá en su mishkan en su suca en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada sobre una roca me pondrá en alto aquí el rey David está profetizando porque era profeta a ver todos el 5 amados homen que pide el eterno para esto persevera 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 vamos por favor a Mateo anote Mateo 6 verso 7 y 8 ahora mejor así les voy a decir las citas para que ustedes las noten que les gustan Mateo 6 verso 7 y 8 y vamos a ir sobre las oraciones repetitivas que no es bueno hacerlo ahora te explico Mateo 6 verso 7 y 8 la gente tiene ansiedad tiene afán tiene preocupaciones porque no ahora está bien andamos saturados tú y yo hoy en la mañana muy temprano yo anduve corriendo por allá pero vamos eso no es afán que suceda una creación que yo tenía como tú como tú como tú como tú como tú hoy eso no tiene nada que ver cuando oramos al menos yo cuando oramos ya las asociaciones de memoria no son las oraciones repetitivas porque todos los días tenemos que ver con los hermanos si eso es diferente no lo vayan a confundir es que el hueco todos los días es que estás incluido tú o ya no tienes que ore yo por ti tremendo sería una cosa que no es muy recta a ver Mateo 6 verso 7 llorando no 6 van a repeticiones que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Abba sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis a ver todos 7 y 8 o me no por eso decir bueno él ya sabe lo que quiero entonces ya para que abro la boca no él quiere que oremos él quiere que clamemos que gimamos aleluya y el Raja Kode nos ayuda con con gemidos indecibles y eso no es donde lenguas ya lo ministré vamos a Lucas 1.37 vamos para allá Amada Keila 1.37 guarda este remanente Abba que dos aquí y allá guarda los desde el más grande hasta el más pequeñito desde la más grande hasta la más pequeñita esas no son palabras repetitivas o ya no oro por los niños no tenemos que orar por nuestros niños nuestros jóvenes Lucas 1.37 dice porque nada hay imposible para Elohim nada aleluya entonces pidamos dice Jacob piden y piden mal para pedir para gastar en sus placeres etcétera a ver cómo dice el 37 todo 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 lo es posible entonces cuál problema hay vamos a Isaías 26 vamos para allá vamos a Isaías 26 verso 3 anotenlo mejor así vamos a ir así a partir de hoy 26 3 26 3 y vamos otra vez a leer este para que vaya empalmado con el anterior si aunque ya lo leímos y ya lo anotaste no importa si lo tienen tú guardarás en completa paz shalom aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado primero hemos confiado y luego perseveramos nada de que tantito arriba tantito abajo tantito arriba tantito abajo nada arriba 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 a ver todos el 3 otra vez amen y entonces no va a haber entonces amados aquí no va a haber pánico nada no va a haber pánico aleluya si amen ahora vamos por favor a Mateo 6 33 vamos para allá Mateo bendito es el Abacadosh Mateo 6 33 entonces si buscamos primeramente el reino el Malhut Hashamayin que es la bendita Torah de Yahshua quien es Yahshua quien es Elohim todo lo demás nos lo da claro hay que trabajar y trabajar duro si lo tienen Mateo 6 33 dice vas a buscar primeramente el Malhut Hashamayin el reino y su justicia o sea ser justos tú y yo tenemos que ser justos por eso he repetido ya miles de veces perdón por lo de miles hay un audio que titulé 20 características de un salvo es justo en todos sus tratos justo en todos sus tratos aleluya dice mas buscar primeramente el Malhut Hashamayin y su justicia todas estas cosas o serán añadidas todo todo será añadido el vestido la comida porque eso habla la bebida lógico porque eso habla anteriormente a ver todos el 33 amén creo que vale la pena que leamos desde el 25 dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habréis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Abba Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas pensemos en esto lo hemos leído muchas veces pero no lo hacemos nuestro vamos a hacerlo nuestro son promesas de Yahshua Mashiach y quien de vosotros podrá por mucho que se afane perdón añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanéis considerad los lirios del campo como crece no trabaja ni hilá pero os digo que ni a un salomón con toda su esplendor se vicio así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios el ojín perdón la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe el problema es la fe si te das cuenta aquí lo subraya Yahshua no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los goyín buscan todas estas cosas pero vuestro ave celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas y entonces más buscad primeramente el magujá y su justicia y todas estas cosas se usarán allí así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal porque todos los días pasamos pruebas y tribulaciones esa es la verdad o algún dolor físico etcétera etcétera ahora con todo lo que se debe venir si hay que guardar alimento no dudando de lo que dice Yahshua en los primeros días cuando empiecen las cosas feas tendremos necesidad de acudir a lo que tal vez tengamos acumulado y después sucederán los milagros después sucederán los milagros es que todo lleva un todo lleva un siempre todo lleva un ritmo a ver veamos los hijos de Israel salieron hicieron matzah o no o ese matzah va a caer del cielo no tuvieron que utilizar ese matzah lo primero que llevaron se acabó y empezó a caer pan del cielo el eterno proveerá pero hay que ir guardando ya miel agua etcétera alimentos no perecederos o sea con caducidad más más allá más más larga más sí y después el eterno hará llover de una u otra forma la bendición sobre los hijos de Israel es imposible yo no creo en una lojín así que él haya restaurado a un grupo hermoso etcétera ya de los escogidos etcétera para aplastarlos y que mueran de hambre eso yo no lo creo los atributos de lojín empieza por el amor aleluya eso es lo que tú y yo necesitamos tener más amor no un amor mal confundido y desolapar pecados eso no tiene nada que ver no eso es lo primero que nos hace falta tener más amor tengamos más amor empezando por él bendito es Yahshua Mashiach horas ayunas clamas jimas por los demás inviertes en tu tiempo en repartir tarjetas conoce de la Torah etcétera necesitamos tener más amor él tendrá amor por nosotros él tiene amor por nosotros nos sostiene cuántas enfermedades o cirugías has pasado tú tú que nos ves allá amado aquí cuántas operaciones cuántos accidentes automovilísticos has pasado y mira aquí estás aleluya no se trata de que cuentes tus cirugías acá pero vamos la idea es sí sí de cuántas cosas me ha sacado el eterno y pensabas que ya no había salida y hay salida aquí estamos después quién sabe no estaremos aquí pero el eterno nos protegerá bendito es él yo estoy orando para que él guarde el rebaño depende de ti guárdate guárdate el eterno es quien nos va a guardar no yo aleluya ahora vamos a Isaías vamos a Isaías 40 29 Isaías 40 verso 29 Isaías 40 Isaías 40 verso 29 todas estas palabras son de consuelo porque el eterno es el profeta de profetas Yahshua es el profeta de profetas no hay otro como él él es el ojín dice Isaías 40 29 él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas solamente él lo puede hacer no unas vitaminas ¿verdad? a ver 12 29 Amen Filipenses 4 6 vamos para allá Filipenses 4 6 muchas de estas citas tú ya te las sabes de memoria Filipenses 4 6 bendito es el abacados aleluya si tienen Filipenses 4 6 dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de lojín en toda oración en toda oración fíjense y ruego con acción de gracias de toda gabao de toda y la shalom de lojín que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Yahshua Hamashiach a ver todos 6 y 7 por favor Amen El eterno es bueno amados es muy bueno el eterno bendito es el abacados no le fallemos a él él no nos ha fallado y él no va a fallar no fallemos nosotros no fallemos nosotros si un 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 que no tenga un ministerio no tiene tanta carga como uno que tenga ministerio ni tiene tanta carga el del jefe del ministerio como el que tiene un anciano ni tiene tanta carga un anciano como la que tiene el ROE eso es así es así y en 8 días en el radio voy a hablar cosas importantísimas sobre eso para que entendamos que somos un cuerpo en Mashiach Yahshua y que nos necesitamos todos en oración no necesito traidores que me den puñaladas por la espalda ni tú tampoco no necesitamos eso necesitamos amor es lo que necesitamos en Yahshua Hamashiach sinceridad de acuerdo aleluya salmos 55 verso 22 bendito bendito es el abacadus salmos 55 verso 22 y voy terminando es que no quiero que los temas queden acortados más bien salmos 55 verso 22 este verso lo han tomado muchos que pecan y vuelven a levantarse según ellos no se levantan le hacen al payaso a la hipócrita y vuelven a pecar y otra vez y vuelven a ver y sus risitas sardónicas etcétera no no se refiere a eso dice así echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo al justo ¿de acuerdo? a ver y creo que ustedes pusieron una 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 punta dice ahí nunca dejará que caiga el justo si lo anotaron eso la vez pasada porque esa es la traducción correcta es decir echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará nunca dejará que caiga el justo porque el justo no va a caer nunca dejará que caiga el justo esa es la traducción correcta póngala amados ajín póngala 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 salmos 55 verso 22 de acuerdo porque con el verso mal traducido es como lo toman los pecadores ah bueno siete veces cae el justo yo soy justo pero de repente peco es como que va a ser justo no no es justo echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará nunca dejará que caiga el justo a ver todos en esa forma amén es decir en pocas palabras el justo fíjense muy bien por favor el justo tú que guardas Torah bien con celo tú aj ajín preciosos ajayot ajá ajín ajayot en yashu amashiach tú que guardas bien la Torah vas a ser vituperiado burlado se van a reír de ti de tu vestimenta ajajaja el gran santurrón o la grande santurrona se van a burlar esa es una cosa y otra cosa es que seamos avergonzados ahí no estamos siendo avergonzados es diferente es muy diferente es decir la persona es avergonzada si se le descubre pecado ahí sí pero un justo no va a hacer eso no va a pecar entonces que no se malentienda aleluya si se entendió vamos a yohanan 10 10 y termino juan 10 10 juan 10 10 y tú sabes de memoria como dice esta cita el ladrón no vino no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia a ver todos amen voy a hacer un análisis esto es como una carrera porque dice Shaul es una carrera en un principio todos empezaron leyendo muy bien y ahorita ya están leyendo nada más algunos ya los demás se cansaron si te cansas para leer que no será cuando venga la tribulación en un inicio estaban leyendo todos muy bonito y ahorita ya al final ya nada más leerán los otros ya no ya si eso en una hora ya eso no se equivoca no pudieron los discípulos orar una hora con él todos el 10 amen amen la tribulación la tribulación Amén.